Y hola muy buenas, aquí con un nuevo vídeo para el canal y hoy traemos un modo carrera con Aitor Hola, ¿qué tal? Y como veis ya hemos elegido nuestro entrenador, el que vamos a ser, el manager Y el equipo, como habéis elegido en las encuestas de Instagram, va a ser el Betis Por cierto, os dejo aquí arriba mi Instagram y el de Aitor y comencemos con el vídeo A ver, vamos a hacer primero la plantilla, que está un poco desordenada Sí, a coordenarla Y vender algún cuadro, vale, vamos a vender a Carlos Martín, lo vendemos o lo tenemos Carlos Marín, respeta los nombres Bueno, pues Marín Rebollo, este no lo respetes Dani Repollo Bueno, lo hacemos o no No sé A ver, tiene 19 años No sé Con Carlos Marín, ¿qué hacemos lo primero? No, no, ese, te vas para el culo El rebollo este lo dejamos como tercer portero, por si acaso Vale, 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 sí, sí Vale Aquí vendemos aún o dejamos a los dos Vale, es moreno bien, este fuera Sí, es que no sé, vale Central es bien Vale Cuatro Sí, cuatro Sí, cuatro Está bien Sí Vale Emerson Y este tiene 32 años Pero bueno Lo vendemos, lo dejamos De momento lo vamos a dejar Vale Eh, centros defensivos A ver Vamos a usar seguramente en el media puta, ¿no? En la formación O sea que ¿Dónde vendemos dos? Este fuera A este 32 años Nos quedamos con Nido y William Carvallos Este robo izquierdo, estoy pedraza, 23 y 27 años 32 años, pero bueno Déjalo, ¿no? Sí, sí Aleña está cedido y... Aleña Joder, vaya cara que la han puesto ¿Pero es esa leña? ¿En serio me estás diciendo? ¿Qué es eso? Mira, mira, mira la foto que tiene ahí, mira Y compáralo ahí Qué pelos tiene Madre mía, por favor Este fuera Este fuera Mira Magide Eh, fuera Vale Luzerso, Camarasa Captumba Captumba Este es Trut Ven y Centro Fekir y Canales Los dos mejores Junta Bartra Vale Robert Robert PG Ahí está Este, este para ceder Que este es bueno Este tiene 18 años 18 años Este lo dejamos por si acaso Que corre mucho Y Este Este es imposible venderlo Encima se ha retirado la primera temporada Mira, la cara se la han puesto medianamente bien Pero el pelo Es que el pelo no es normal Por favor El pelo Bueno, a ver Lo de la cara medianamente bien Se parece a algo Pero O sea El pelo Si hubiesen estado un poco más Igual se acercaba A este 59 Por favor Juanmi El Juanmi, tío El Juanmi este, déjalo Este también pasa a ver Este también pasa a ver Lo de la iglesia es bien yo creo Vale, ya está Mira, medio centro directamente Ya no necesitamos Ya Laterales Porque vamos a jugar ¿Con qué jugamos? 4-3-3 Con media punta Supongo A ver Un lateral izquierdo Porque este suplente No Vale, vale De momento lo tenemos así Vamos a hacer la plantilla Y ahí ya Vemos que nos falta Vale, pues ya tenemos La alineación hecha Y pues vamos a jugar Nuestro primer partido De pretemporada Vamos a ir al partido Ahora mismo Acabamos de poner jugadores A entrenar Y ahora vamos a empezar Con el primer partido Vale Nosotros esta Y ellos La negra Vamos allá Sí, porque ya está El equipo hecho Y 3-2 Good Let's go La calidad del Betis Chicos Sí Mira que negros Os vamos a enseñar La calidad del Betis Sí El Betis Está compuesto Por 4 negros Y Joaquín Abrimos Vamos Joaquín Te doblo Te doblo Te doblo Ojo Joaquín Ojo Joaquín Se ha pasado el negro Sí, odes ahí Si de ahí es imposible No, no Intenté volver a ponerla Que era lo único Que podía hacer ahí Vamos, vamos, vamos Nuestra, nuestra Vamos Ahí está Pégale Ay, ay, ay Muchos tiros Ay, qué tiros Ay, qué tiros Chicos ¿Qué es esto? Ya Ahí está Ahí está Qué bueno ¡Hala! Por si Vale, vale, vale Recupera Vamos ahí Vamos, salimos A ver No, pensaba que estabas corriendo No, no, no Mira Otra Joaquín Ah Joaquín Eso es, William Tello Baja, 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 baja baja Baja, baja, baja Voy yo, voy yo, voy yo Ven para acá, negro Ven para acá Ven para acá Por dentro, por dentro Una, vamos, eso Ahí está Vamos Para atrás, para atrás, para atrás Vamos, bajamos Ay, Emerson Qué cagadilla Fuera juego Ah, no, 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 Lautaro Igual Igual, 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 igual Sí A ver, es el Inter de Miran Es el Inter de Miran Ya Vale, ya tenemos una mejor jugada Toca, toca, toca Bien Sí, te llevo Ah, la había puesto Hijo de puta Raba, raba Ya nos vamos hasta contra el Inter Toca, toca, toca Ahí está Vamos, Nabil Vamos, Nabil Vamos, Julio Vamos, Julio Vamos, Julio Hola, hola Vamos, Julio, vamos Bien Es que hay que correr con Tello, claro Ya Frénate, frénate Y va tuya Ah, no Espera, espera, mira la lateral Mira la lateral Gira, gira, gira Oh, muy tarde No me llevas Bien Toca, toca, toca Toca, toca Mira, mira, mira Pega, pega, pega No Fekir Oh Bueno, la primera parte La primera parte Termina Real Betis Balón pie cero Intercamelán Una Tampoco Hemos jugado Normal Muy mal Pero un poco flojos Sí, normal Amai Vamos a remontar En ataque No hemos estado nada mal En defensa Un error No No cubrimos bien No, la otra Ala, y ahora Ahora no está Sindy Oh No, la otra No, la otra Y ahora Es que estamos teniendo muchas ocasiones Y ahora para defender Vale, vale, vale No, eso es Vale, bien ¿Sí? Qué tiro, qué tiro Madre mía Qué buena Eso es Tío, le ha roto la cabeza al portero Ya Venga, hombre Calvo Toca, toca, toca Eso es ¡Hala! Otro penal Sí, una ¡Ay, dala! Oye Que la había dado Eso es Madre mía, Cindy Toca otra Ah, es que está agasadísima Sí, pues ahora no hay central No hay central, no hay central Vale, vale, vale Separa, separe, separe esto Ay, está así de ahí otra vez No No Bueno Vale, ponemos a Pedraza A leña A leña A leña Y sacamos a Borja Puedo probar Sí Vale, acabamos de hacer Los cambios A ver, pa' empezar Es el primer partido Vale, me meto hasta adentro Me meto hasta adentro Mira atrás Bueno, puedo No, lo he puesto mal Lo he puesto mal Bueno, pues van a ser Dos minutos Recibido, Antonio Expósito Más Bueno 20 20 20 Gracias por ver el video.